Hola, hola. Fernando, ahí te veo. ¿Me escuchan? Hola, Tidi. No sé si se me escucha. Ahí me llegó tu solicitud, Fernando. Dame un momento. Vamos a esperar que Instagram siga avisando un poquito más a los seguidores. Fenómeno, ahí se escucha bien. Gracias, Tidi. Y vamos a estar hoy con Fernando Almea en nuestra sesión de Escuchando Historia 129. Fede, querido, ¿cómo va, pomelo? ¿Qué está pasando al otro lado de la cordillera? Escríbeme por interno. Hablemos. Hola, Renata. ¿Cómo estás? Bienvenida. Como les decía, vamos a estar con Fernando Almea. A ver, el enólogo consultor y ya es con su propio proyecto. Nos va a estar contando varias cositas. La verdad es que estoy bastante emocionado por conversar con Fernando. No nos conocemos personalmente, pero seguro que será una gran charla. Así que... Hola, vela Chilean Wine Addict. Vamos con Fernando. Ahí está. Vamos a parar. A ver. Ahí está. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Con un poco de frío. ¿Cómo está el clima allá en Curicó? Bien. Bueno, estuvo lloviendo un poco y ahora está bien. Está fresquito. Pero bueno, es una zona que hace frío normalmente en esta época del año. No lo dudo. Y claro, bueno, yo no sé si lo soportaría. Yo soy medio del Caribe y soy pésimo para el frío. Pésimo. Malísimo. Bueno. No te vengas para Curiconto. Seguiré el consejo. De visita nada más. De visita. Así es. Así es. Mira, Fernando. Un placer conocerte virtualmente. La verdad es que yo estaba muy ansioso de poder conversar contigo. Yo te seguía en tus redes sociales. Y bueno, he venido un poquito siguiendo tu trabajo también anterior. Y la verdad es que solo te puedo decir que en mi humilde opinión creo que vas por un camino sensacional con tus nuevos vinos. Así que se agradece tu espacio. Se agradece que te hagas el tiempo para estar en esta sesión de Escuerchando Historia 129. Y es un placer poder estar acá compartiendo contigo tus vinos. Encantado. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Bien entretenido es esto de los Zoom. O sea, que sea, es mucho mejor, ¿no? Estar en persona y más. Pero bueno, hay alguna manera, otra manera de comunicarse que, bueno, uno se va acostumbrando y está bien. Está bien. Por supuesto. Hay diferentes maneras de llegar y ya tendremos la oportunidad de brindar en persona. Eso, sin duda. Tengo varios brindis pendientes. Mira, ¿tú estás con Andurinha o estás con Millaboro? Estoy con el Andurinha, con el Albarino. Bien. Yo también. Millaboro no llegó al día de hoy, pero tomé nota. Hice la tarea y tomé algunas notas que te voy a compartir más adelante sobre el vino. Bueno, a lo que nos convoca, Fernando, como te decía, un placer y me encantaría poder, aparte de mí, ¿verdad?, poder darle a los que nos están viendo y los que nos van a ver después, porque esto queda grabado en nuestro perfil, poder conocerte un poco más, saber quién eres tú. Entonces, hablarnos de quién es Fernando Almeida, un poquito de tus raíces, claramente tú no eres chileno, entonces también un poquito de dónde vienes, etc. A pesar del acento, el acento español, llevo 25 años más, casi 30 años en Chile y, bueno, desgraciadamente no se ha perdido completamente, pero cuando voy a España me dicen que tengo acento, que no tengo acento allá y aquí tampoco tengo acento aquí. O sea, es un batiburrijo, es una mezcla un tanto rara, pero a pesar de ser español y haber nacido en España, mi mamá es chilena y es de Linares. Ella nació en Linares y la familia por parte de mi madre está toda en Linares y, bueno, ya se fue a estudiar cuando era joven a España y se casó allí con un español y yo nací allí. Pero, bueno, pero soy la tercera generación dando vueltas, porque a pesar de que mi madre era española, o sea, perdona, chilena, mi abuelo era español y vino a Chile. Está medio enredado, pero mi abuelo llegó a Chile a principios del siglo pasado, mi madre se fue a España hace 60 años atrás y yo me he vuelto para acá. Soy la tercera generación dando vueltas tú. Y todas relacionadas con el vino, todas relacionadas con el vino. Ah, sí, eso te iba a preguntar, si tú tienes un lazo directo con el vino por la familia o es porque tú quisiste nada más entrar al mundo del vino. Por la familia. Sí, mi abuelo que vino de España para acá, nació en una familia que hacían vino a pequeña escala, en un pueblo al norte de Cataluña, y llegó aquí a Chile y fundó una bodega en Linares, que duró hasta no hace muchos años atrás, una bodega que se llamaba Viña Segú Oye, porque mi abuelo se llamaba Oye de apellido, una bodega de tradición de toda la vida. Y bueno, y ha ido pasando de generación en generación y ahora estoy yo haciendo vino. Y yo me acuerdo de haber venido los veranos de allí, los veranos de España, haber venido para acá, para Chile, los inviernos, tipo agosto, julio, agosto, y acompañaba a mi abuelo a la bodega, a ver las viñas, de ahí se injertaba, se podaba, y tengo muy muy buenos recuerdos de esas escapadas, que eran mis veranos españoles, me venía aquí a pasar el invierno, a Chile. Mira, mira, qué vida, qué rico poder estar moviéndote de lugar a lugar, bueno, hoy en día desgraciadamente no se puede, me imagino que lo extrañas también, me imagino que te desplazabas bastante por el mundo debido al movimiento del vino, ¿no? Pero, ¿por qué, Fernando, por qué específicamente decides terminar en Chile y no seguir tu tradición en España o bien en Europa? ¿Por qué? Y además de tu parentesco, obviamente, ¿no? Chileno. ¿Pero por qué Chile? Porque yo en España empecé a trabajar en una bodega, que tenía una bodega aquí, que tiene una bodega aquí en Chile. Perfecto. Y me ofrecieron venirme para Chile al cabo de los años, ¿no? Al cabo de cuatro o cinco años de estar trabajando allí, me ofrecieron venirme para acá y vine encantado, ¿no? Si venía a ver a mi familia, a estar con ellos un poco más de tiempo que los veía de tanto en tanto cuando venían los veranos y, bueno, y al final, por una cosa o por otra, luego me casé y me quedé, al final me quedé aquí en Chile, ¿vale? Mira, el amor, el amor. Así es, así es. ¿Ese amor sigue hoy en día o ya no? Sí, 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 sí. Bien, bien, muy bien. Bueno, mal, mal. Mira, son veinte años de matrimonio, han sido como solo cinco minutos. Bajo el agua, sí, ¿eh? Bajo el agua. Que no te escuchen, que no te escuchen, que si no te van a dormir calentito hoy. Qué grande. Qué lindo, qué lindo. Mira, ¿y cuándo tú actualmente solo haces vino en Chile o tienes algo en España que te ate a estar yendo para allá o tienes algún proyecto, digamos, que esté a un futuro cercano o mediano en España para hacer como una conexión redonda de tus raíces? Mira, no sé, hasta ahora estoy enfocado en elaborar mis propios... Bueno, tengo varios proyectos en marcha, ¿no? Pero fundamentalmente están ubicados aquí en Chile. Por supuesto, estoy buscando alguna alternativa porque estaba empezando a asesorar un poquito, ¿verdad? Tanto el campo enológico como el campo vitícola. Y, bueno, estoy viendo alguna alternativa en España para ir a alguna temporada durante el año. Sí, eso también está abierto. Pero por ahora estoy más enfocado aquí, que tengo bastantes proyectos en marcha y requieren, pues sabes que cuando se tienen que empezar, pues requieren un poco más de dedicación y demás, ¿no? Y estoy recién empezando en todo esto, ¿sí? Sí, por supuesto. Pero bueno, estamos viendo, estamos viendo. Tengo ganas. Bueno, eso no debe faltar, exacto, exacto. Eso no, creo que no... Es importante tenerlas porque al final tú lo puedes tener ahí, el proyecto a un ladito y quizás ir pateándolo un poco, ¿no? Pero lo tienes, lo tienes, lo tienes hasta que un día te vas a decidir por seguirlo, ¿no? Obviamente, dentro de tus conveniencias y lo que quieras hacer a largo o mediano plazo. Pero súper entretenido. Y tú, siendo que vienes de la familia de vino, ¿siempre fue tu sueño o tu foco dedicarte a la enología? ¿O tú en algún momento te vistes entre algún otro ramo que no fuera el vino? Yo la verdad es que no tenía en mente, cuando terminé de estudiar la enseñanza media, ¿no? A los 18 años, como que no tenía muy claro qué hacer, ¿no? Y estaba pensando en varias alternativas. Y sobre todo porque en aquella época, yo me acuerdo que cuando hablaba con mi abuelo, cuando hablaba con mi abuelo aquí en Chile, me decían que el tema del vino estaba muy, muy mal y que me tenía que dedicar a otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de los años, yo creo, de los años 70 y 5, 75, 78, por ahí. No he sacado la cuenta, pero por ahí debe ser. Y me decían que no, que me tenía que dedicar a otra cosa porque aquí el vino estaba fatal, fatal. Y, bueno, de todas maneras, por los recuerdos que tenía con mi abuelo de haber ido al campo, de pasar la bodega, de que me enseñaba a probar vinos y hacer sus mezclas ahí en laboratorio, decidí igual meterme a estudiar enología. Y, bueno, ha sido la verdad es que yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque lo disfruto cada día, ¿no? Lo disfruto cada día. Eso es, yo creo que eso, Fernando, es clave, ¿ah? Es súper, súper clave el hecho de que a ti te tenga que gustar o encantar o apasionar algo porque al final, el día a día, hacerlo por hacerlo, es mentalmente y físicamente agotador. No sé, digo, ¿no? La verdad es que es una lotería porque no sabes al final en qué te metes hasta que realmente estás metido y llevas un tiempo, ¿no? Y es una lotería que a veces, bueno, te sale bien y a veces, pues no, no te sale tan bien. En este caso, pues sí, creo que me salió bien. No, sí, coincido, coincido. Porque después de más de 30 años metido en el mundo del vino, que todavía te sigue apasionando el tema y que todos los días encuentres cosas nuevas y disfrutes de lo que estás haciendo, yo creo que soy una persona bendecida por eso, ¿no? Bendecida. Sí, salud por eso, porque estoy totalmente de acuerdo. Y yo siempre cuento una historia que tengo un familiar que empezó estudiando, bueno, yo tengo una familia de médicos, no todos, pero varios, y uno de mis primos al principio decidió estudiar medicina, llevaba cuatro años estudiando medicina, y creo que fue la época cuando empezó a hacer estos temas de los turnos y que tenía que hacer las prácticas y todo, después de cuatro años de medicina se cambió a diseño, a ese nivel. O sea, algo que completamente nada que ver, entonces al final, no, sí, totalmente opuesto. Entonces, claro, tú vas viendo cuál es tu vocación, cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta, es lo mismo con nosotros, que estamos en el rubro del vino, en el rubro del vino, pero en diferentes cosas, ¿no? Tú haces el vino, tú creas el vino, nosotros creamos experiencias con lo que tú haces. Entonces, eso yo creo que siempre es un plus, y se nota cuando tú lo haces con pasión y con agrado a cuando no. Yo creo. Sí, ¿no? Sí, está bien. Bueno, eso lo tienes que decir tú, ¿no? A mí la verdad es que lo que estoy haciendo me encanta y cuando los pruebo los vinos los disfruto y cada vez los disfruto más, ¿no? Porque vas viendo poco a poco los resultados que tú querías, los vas viendo reflejados en eso, ¿no? En lo que querías hacer. Y las cosas cada vez van saliendo mejor porque cada vez tienes más experiencia. Es uno de los rubros o de los temas que en la vida, que la experiencia, a mi modo de ver, ¿no? La experiencia marca mucho, mucho, mucho. O sea, cuanto más experiencia tienes, normalmente puedes ir circulando de mejor, de una manera más segura, y buscando lo que realmente quieres, ¿no? Que hay otras carreras y otras profesiones que la experiencia a veces es un hándicap porque te vas quedando atrás, ¿no? Y como que no te renuevas y como que esa experiencia que vas acumulando a veces es obsoleta, ¿no? En este caso yo creo que es un gran valor esa experiencia y que ir cultivándola día a día y buscando cosas nuevas eso te va generando feedback a ti mismo, ¿no? Que hace que cada día vayas adelantando o llegando a la meta que tú vas queriendo, ¿no? A todo nivel, ¿no? Y eso es súper, bueno, a mi modo de ver, es súper gratificante. Y sobre todo cuando ya se reflejan, cuando ya se reflejan en los vinos, ¿qué haces tú? Porque quieres hacerlos de la manera que, bueno, que has querido durante algún tiempo, ¿no? Quieres hacerlos. Claro, eso justamente era lo que te iba a comentar porque, bueno, tú tienes una carrera enológica súper longeva, ¿no? Súper amplia y en donde me imagino que siempre tuviste también que seguir ciertas directrices, seguir ciertos lineamientos, como en toda empresa, ¿no? Y acá tú ya tienes una cierta, una cierta, ¿no? Ya tienes toda tu libertad dentro de tus márgenes, tus costos, tus cosas que tengas que seguir, ¿no? Y tus ideas. Pero tienes esa libertad de poder crear y eso yo creo que es clave porque te abre los ojos, creo yo, y te motiva a seguir innovando, a seguir queriendo estar un paso adelante, a seguir, digamos, alimentando esa pasión y esas ideas a tu manera, ¿no? No a la manera de alguien más o de otras personas. Sí, y es más, ¿no? A pesar de lo que te comentaba, de la cantidad de años, todavía, imagínate en el momento en que estás, ¿no? Después de, no sé, treinta y tantos años de experiencia, que sigo intentando todavía aprender todos los días. Para ello me puse a estudiar, porque, bueno, siempre he estado estudiando, pero en general los estudios que estoy ahora son realmente súper profundos, ¿no? Yo te diría que eso es el nivel relacionado con el vino en términos integrales, los estudios más profundos que hay a nivel internacional. Y ahí estoy metido día a día, que requiere un montón de tiempo, de dedicación, y que realmente estás metido con gente que es sobresaliente en lo que hace, relacionado en el mundo del vino, y eso hace que todavía te empujes más, ¿no? Con el carro, ¿no? Te empujes más y busques realmente lo que tienes claro en tu mente, ¿no? Pero a veces no sabes por qué, o no lo puedes comparar con otras zonas, o no lo puedes comparar con otros estilos, o con otros tipos de vino, ¿no? Y eso hace, bueno, que esa actividad no pare, ¿no? No pare y busques y busques, ¿no? Y eso me tiene súper entretenido, la verdad. Por eso te decía que estoy en varios proyectos, y en uno de esos, pues son esos estudios que creo que te comenté, que estoy haciendo el Master of Wine, que por el nivel internacional está súper reconocido, y ya estoy en la segunda etapa, ¿no? El Second Stage, súper duro, y que, bueno, dentro de dos o tres meses tengo el examen, este año es atrasado por el tema del COVID, pero en unos meses más tengo el examen, y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal va. Será duro, pero bueno, vamos a ir a intentarlo, ¿no? Otra vez. Sí, sin duda, sin duda que es algo que requiere mucho tiempo, ¿no? Invertir mucho tiempo y estudio y horas de sueño, de no sueño, más bien, más que de sueño. Y justo yo quería abordar un poquito lo de Master of Wine, qué bueno que justo lo mencionaste, porque yo lo tenía ahí para que nos cuentes un poco tu experiencia de qué significa y qué requiere poder ser prospecto a Master of Wine. Bueno, acá hay varios que... Ustedes tienen un grupo de estudio, o se juntan a Catar y a estudiar, que está ahí la Marcela Urgo, está Marco Martino... Nos juntábamos. Sí, claro, se juntaban, es cierto, se juntaban. Es que todavía tenemos las esperanzas puestas que esto va a terminar en un par de años más. A ver, a ver, está complicado. Muy complicado. Pero, ¿qué significa eso? Cuéntanos, ¿qué es el Master of Wine? ¿Cómo se estudia para eso? ¿Qué haces tú como estudiante del Master of Wine? Mira, son unos estudios que se basan en... O sea, que se quieren enfocar en todo lo que es el mundo del vino y para eso hay una parte... Te examinan de dos partes, ¿no? Una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Y dentro de la parte teórica hay cinco temas que tienes que abordar, que uno es viticultura y todos son temas internacionales, ¿no? Hay que considerarlos bajo el prisma de todo el mundo, ¿no? Entonces, un tema es viticultura, otro tema es enología, el otro tema son procesos, el otro tema es marketing y negocios y el último tema son temas contemporáneos, ¿no? Que dicen los ingleses, contemporary issues, ¿no? Y esa es la parte... Son cinco exámenes teóricos que se dan en una semana por la tarde y luego hay, en la parte práctica, hay tres exámenes. Un examen de vinos blancos, un examen de vinos tintos y un examen de lo que llaman mixback, que ahí puede haber de todo. Ahí pueden haber esposos, fortificados, blancos, tintos, rosados... Pueden haber de todo. Entonces, son doce vinos que te ponen a ciegas y te hacen preguntas, dependiendo del vino, ¿no? Pero te hacen preguntas sobre el origen, sobre la variedad, sobre cómo lo comercializarías, sobre las técnicas de vinificación, si hay algún vino clásico te pueden llegar hasta a preguntar la añada, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? El estilo de los vinos, los precios y demás, ¿no? Y todos, bueno, son bastante acotados los tiempos para responder todo eso y, bueno, y ese es el examen, ¿no? Y te tienes que preparar para eso. Entonces, bueno, no hay libros... Bueno, hay infinidad de libros, pero no hay libros específicos de los que tengas que estudiar. Es un programa de autoestudio, el Self Study, donde existen unos programas, ¿verdad? Que, bueno, que lo van prácticamente todo y que tú tienes que ir investigando y estudiando. Entonces, bueno, en el examen, pues, son escritos y tienes que escribir presentando razonamiento del porqué de las cosas, ¿no? Y por cómo se hacen y poniendo ejemplos, ¿no? De por qué las cosas se hacen de una manera u otra manera en esta parte del mundo o en otra parte del mundo o en este nivel de negocio o en el otro nivel de negocio. Entonces, eso requiere un montón de dedicación, un montón de estudio y para eso hay que pasar primero, bueno, un examen de entrada donde filtran para, bueno, que la gente no pierda un poco el tiempo, ¿no? Entonces, valoran un poco la experiencia de la persona y si tiene posibilidades o no posibilidades de poder llegar a pasar. Luego pasas por un primera etapa o un primer curso, un first stage, una primera etapa y ahí que es bastante más sencilla, ¿no? Donde hay menos preguntas, donde realmente conoces y aprendes a saber cómo hay que contestar todo esto y qué es lo que se valora, qué es lo que no se valora y pasado esa primera etapa ya llegas a la segunda etapa que es la que estoy yo que ahí ya entra este examen que te comento que es cototo que dura una semana y, bueno, pasado eso, luego tienes que hacer una... Dime. ¿El examen dura una semana? Sí. Bueno, cuatro días. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Son dos horas y cuarto, dos horas y cuarto por la mañana y son tres horas por la tarde. Sí. Cuatro días. Por favor. Y es duro. Es duro. Bien duro. Hay que estar preparado físicamente, porque si no... Me imagino. Y, bueno, pasado eso, ahí viene ya al final una especie como de trabajo de investigación del tema que tú quieras, ¿no? Hay que plantearlo a una comisión y esa comisión te la aprueba y, bueno, tienes un año para presentarlo y defenderlo. Una especie de... Y en eso consiste el Master One. Y lo bueno es que, bueno, que la gente que se dedica a eso pues tiene experiencia y está muy metida en el tema, 100% metida en el tema y hay pocos, hay muy pocos en el mundo, ¿no? Hay muy poquitos, ¿no? Entonces, es gente que vive el vino día a día y que está metido... Y es internacional. Están... Hay... En todas partes del mundo hay algún Master One. Por ejemplo, aquí en Sudamérica hay uno en Argentina, una en Argentina y hay uno en Brasil, ¿no? O sea, en todo el mundo hay Master One. Hay países que hay más por la tradición vitivinícola y la tradición de comercio que tienen, como los ingleses, los norteamericanos, ¿no? Que hay bastantes más. Pero en general en todo el mundo hay Master One. Y ahí estamos. Realmente es una... Es una maratón. Es una carrera de fondo, una maratón donde hay que día a día ir superándose, daditos y bajos, tanto en degustación como en escribir las respuestas, como en los temas teóricos, como, bueno, como en todo... En todos los temas que tienes que ir profundizando, ¿no? En la maratón y es además una clase o más que una clase una etapa de humildad tremenda, ¿no? Porque te das cuenta de que... Porque no sabes nada. De que no se sabe. O sea, que sabes muy poco, ¿no? Que sabes muy poco y que necesita aprender mucho, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Bien. Llevo ya... Llevo ya lo tonto a lo tonto y llevo cinco años ya. Ah, eso te iba... Eso te iba... Eso te iba a preguntar. Todas estas etapas de las que nos hablaste, digamos que cierras el ciclo del Master of Wine a la primera. ¿Cuántos años requiere cerrarlo a la primera? A la primera son tres años. A la primera son tres años. Son tres años, sí. Yo, yo, cinco. Yo, yo, cinco. Bueno, bueno. Y además, todo esto, la gran mayoría en inglés, además. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por lo menos el Tasting. El Tasting todo es inglés. Hay que escribir en inglés. Todo es inglés. El teórico puedes escribir en castellano si quieres. Las preguntas son en inglés. Y todos los feedbacks que tú tienes y todos los... Porque, bueno, vas enviando, ¿no? Trabajos, ¿no? Que vas haciendo y más o menos te los corrigen en base a lo que ellos creen, a que cada uno de los masterwands cree que por donde tendrías que haber ido. Igual, todos los feedbacks son en inglés, todo el tema es en inglés. Entonces, bueno. Pero llevo cinco. Cinco, cinco. Y bueno, esos cinco ha habido uno de pandemia, o sea, que en teoría llevo cuatro. Cuatro, cuatro. Hay que darle crédito a la pandemia en ese sentido. Hay que restarle el año. Sí, pero el promedio, si mal no entiendo, creo que son seis años el promedio en general. Mira, es... Los que pasan en tres años son unos cracks que hay, hay. Hay, sí. Parece que Fernando Mora y Atkin, ellos pasaron en la primera, ¿no? Fernando, tres años. ¿Y quién más dice? Tres años. Y Atkin también, Tim. Tim Atkin puede ser, no lo sé. No se lo he preguntado a Tim. De hecho, hemos hablado varias veces del tema y seguramente, seguramente. Yo creo que, yo conversé con él el año pasado y por lo que estuve investigando, él ha sido de los pocos que ha salido con honores. y que ha tirado a la primera, si no me equivoco. Y Fernando Mora también. Seguramente. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que a Tim no le gusta hablar mucho de eso, ¿no? Tú sabes que es una persona bastante sencilla. Sí, bastante sencilla. Que no le gusta sacar los galardones y demás, Pero seguro. Pero tiene varios, tiene varios. Mira, y de este, de todo el proceso que tú tienes dentro de Master of Wine, Fernando, ¿cuál ha sido el más, el momento más, más difícil, lo que tú has sentido más difícil dentro del Master of Wine? ¿Y cuál ha sido el más gratificante hasta ahora? Obviamente, el más gratificante va a ser poder obtener el título, pero hasta, hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido esos dos polos? Mira, el, el más, el que realmente recuerdo con más, quizá, no sé si amargura, pero con un poco de desesperación fue hace dos años que me presenté la primera vez al examen y el primer día por la mañana, el lunes, te presentas, no me acuerdo a qué hora era, pero creo que es a las 10 de la mañana en Londres, ¿no? Yo llegué cuatro o cinco días antes para aclimatarme y demás, para no estar nervioso y todo el rollo y te presentas ahí y bueno, te sientas, tú tienes tus 12 copas allí delante y empiezan a servirte las copas, ¿no? Todo el mundo con el computador, un poco nervioso, te entregan los papeles, bueno, dicen tiempo, ¿no? Y ahí tienes dos horas y cuarto para contestar todo que realmente al final uno de los problemas más serios que tiene el máster es el tiempo, ¿no? Que tienes que hacerlo todo casi instintivo, ¿no? O sea, no tienes mucho tiempo para pensar. Puedes pensar, por supuesto, pero tienes que estar con los tiempos súper medidos y no es que tengas lo tienes que tener acá arriba todo el tiempo. súper claro y tienes que discurrir rápido, ¿no? O sea, de hecho, son 12 vinos, ¿no? Y lo normal, lo que todo el mundo aconseja es que la degustación tienen que ser entre 15 y 20 minutos, la degustación, ¿verdad? Y luego tienes dos horas para contestar y la verdad es que no te da el tiempo, ¿no? Tienes que ser súper rápido, ¿no? Y yo me puse, pues bueno, va tiempo y empiezas a oler y estuve, no sé, por decirte 10 minutos que no olía nada, nada. Todos los vinos me olían igual, igual, y eran de colores diferentes, o sea, que olían diferente, ¿no? Y muy diferente, ¿no? Y ahí me empecé a desesperar porque, bueno, ahí entré en bloqueo, ¿no? Y ese es uno de los temas que todavía tengo en la mente y que realmente que no me había pasado nunca y que, bueno, fue duro, fue duro porque, bueno, ya entras en desesperación, ¿no? Luego empecé ya, empecé a recibir, a percibir aromas, a poder empezar a distinguir diferentes tipos de textura entre los vinos, acideces y demás, pero ya entras con un hándicap tremendo, ¿no? Y bueno, el primer día ya fue un golpe duro en la nariz, ¿no? Pero bueno, al día siguiente me compuse un poco más con los tintos y el mix bag también más o menos fue, no fue tan malo, Pero el primer día fue horrible, ¿no? Y ese fue, ha sido el recuerdo más duro. Y el mejor recuerdo, el mejor recuerdo es que, pues bueno, terminé el examen, ¿no? Que son cuatro días, como te comentaba, que estás, o sea, es de diez a doce y cuarto y luego es de doce y cuarto y nos dejaban una hora y media, doce y cuarto, una y cuarto, de dos a cinco, más o menos, súper enfocado, cuatro días pensando en eso y escribiendo, 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 porque por la tarde tienes que escribir tres es seis, tres, tres, tres preguntas, ¿no? Y cada pregunta mínima tiene que tener mil palabras, más o menos, imagínate, tres mil palabras en tres horas, ¿no? De temas, bueno, que tienes que tener así, ¿no? Y que te preguntan de cualquier cosa, ¿no? Entonces, estás súper nervioso y bueno, cuando vas viendo, vas entrando día a día en el salón, vas viendo que van desapareciendo, ¿no? Bueno, porque estás bastante aislado, ¿no? Entre una persona y otra, pues a lo mejor, no sé, hay tres metros, ¿no? Tres metros para cada lado y para atrás hay dos metros, estás muy aislado, pero vas viendo que van desapareciendo, que hay mesas, cada vez hay mesas vacías, ¿no? Y el día, el último día, pues bueno, hay bastantes mesas vacías y bueno, yo estoy contento porque terminé y terminé bien y pude contestarlo todo, pero desgraciadamente no pasé, la teoría me faltó poquito, creo yo, la práctica me faltó un poco más, pero bueno, estoy contento con eso, estoy contento. Bueno, grande, felicitaciones, es un, yo creo que es un desafío enorme, es un desafío muy, muy grande y muy, que requiere mucho esfuerzo, y tiempo. Yo te diría que en promedio, en promedio, durante los últimos cinco años yo he estudiado todos los días, en promedio, dos horas, todos los días. Mira, eso igual es un montón. Yo considero que a mi edad, a mi edad es un montón. Cuando estás en la universidad y demás, no, pero a mi edad, después de trabajar o antes de trabajar, mandarte dos horas todos los días, bueno, los fines semanen un poco más, pero en general los actos los días es un montón. No, y aparte, aparte, imagínate, también tienes que tener, bueno, yo creo, lo creo así, ¿no? Yo creo que tienes que tener una pareja, una compañía que apañe en eso, que acompañe, ¿no? Porque entre hacer vino, entre consultar, entre estar acá, allá, la familia, y encima tener que dedicar dos horas más a estudiar, es, yo creo que tienes un... Paciencia infinita que tiene en mi casa, paciencia infinita, mis hijos, mi señora, no, paciencia infinita. Yo creo que los cinco minutos abajo del agua van del otro lado, Sí, así es, así es, así es. Qué grande, qué grande. Y por en medio las vendimias, ¿no? Las vendimias son las más duras. Al principio, al principio en una relación de pareja, las vendimias son un tema, son un tema tremendo, porque tú sabes que es 24-7, en España no es tanto, pero aquí en Chile son tres meses, 24-7, ¿no? y al principio es un tema pero duro, duro. Pero hasta aquí, bueno, se logran hacer las conversaciones, los tratos, ¿no? Y demás, y hasta que entienden, ¿no? De que esa es tu tu pasión, ¿no? Y que es trabajo, por supuesto, pero es tu pasión, ¿no? Y que son tres meses o cuatro meses al año que no tienes prácticamente vida, ¿no? Que te pases la vida en la bodega, ¿no? Y sumado a eso le tiene que gustar el vino que hiciste en el año, porque si no, la vendimia va... Bueno, todos los enólogos somos muy críticos, ¿ah? En general, todos los enólogos somos bastante críticos y siempre creemos que hay cosas que se pueden mejorar, porque te vas dando cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar. Te gustan los vinos que haces, por supuesto, ¿no? Pero siempre puedes pensar, mira, y si probáramos esto, o si hiciéramos eso, tal, siempre hay mentalidad, tenemos mentalidad inquieta de formación profesional, ¿no? De formación profesional. Pero, pero bueno, que te diga a tu pareja que los vinos están buenos, eso es, es un 90% ya de... Ya es un alivio. Sí, claro, de meta, ¿no? Pero siempre tienen favoritos, Dicen, no, este sí, este sí, no, pero este no. Y ahí, bueno, tienes que explicarle que hay otros estilos, ¿no? De vinos y que, bueno, que hay otros que te quieres enfocar hacia otra, hacia otra vertiente, ¿no? A otro estilo, a otro consumidor y demás. Porque, bueno, dentro de todos los vinos, cualquier tipo de vino, cualquier variedad, puedes hacer un montón de estilos diferentes, ¿verdad? Y puedes estar enfocado a consumidores diferentes, a mercados diferentes, a maneras de venderlo diferente, ¿no? Entonces, bueno, tienes que enfocarte un poco en todo eso, ¿sí? Tal y cual, tal y cual. Mira, qué grande, ¿eh? Fernando, estoy fascinado con nuestra conversación, yo estoy súper contento, súper alegre, no sé si la botella de Andurina va a ser suficiente, te lo aviso, pero va, no voy a entrar todavía en el vino, porque tengo un par de preguntitas más para ti antes de entrar de lleno a los vinos, a que nos cuentes un poco de tu proyecto en sí, pero para mí es súper importante que todos los que nos ven y nos van a ver te conozcan más, ¿no? Que sepan qué es lo que tú, quién eres tú y qué es lo que haces, más allá de vino. Y me gustaría mucho que nos cuentes un poco que no tiene, o tal vez tiene mucho que ver o poco con los vinos que vamos a hablar hoy, pero cuéntanos sobre Isla de Pascua. Yo creo que es un tema que no podemos dejar de abordar. Yo lo vi hace, te diré, lo descubrí hace un par de años atrás, habrá sido 2018, por ahí, que estuve investigando un poco por ciertas cosas que yo estaba en ese momento y me entero de, ah, Fernando Almeida está viendo plantar viñas en Isla de Pascua, y yo, ¿qué onda? dije yo, Isla de Pascua, entonces, y hoy, al parecer, ya tienen también unas plantaciones que terminaron el año pasado, cuéntanos de eso un poquito para saber en qué está y por qué Isla de Pascua también. Uno de mis proyectos, pues eso, es intentar producir vino en Isla de Pascua y eso nace años atrás, ¿no? Yo soy, a mí me gusta, aparte de viajar y otros hobbies, me gusta mucho el buceo. Mira. Y a raíz del buceo, en alguna ocasión, fui a Isla de Pascua, cuando me decían que, bueno, Isla de Pascua, vas dos, tres días, cuatro días, ya te la conoces entera y que no vale la pena y más tiempo. Y la verdad es que yo me fui enamorando de la isla, considero que es algo que solo está, que es algo que es único, ¿no? Que es muy, muy especial, se respira una energía muy, muy especial y además, que he conocido gente muy interesante en la isla. Entre ellos, me gustaba mucho ir a bucear a la isla porque buceé bastante tiempo con una persona que se llamaba, se llamaba porque se murió ya, Enrique García, ¿no? Yo no sé si te suena y te acuerdas de un francés que le gustaba mucho el buceo que se llamaba Jacques Cousteau, que, bueno, antes de los programas del National Geographic que hoy en día existen, era un francés que hacía un montón de programas del mundo submarino, ¿no? Y reconocido en el mundo entero y el último que quedaba vivo de la saga de Jacques Cousteau, que era viejito, ¿no? Era Enrique García, este hombre tenía sesenta y tantos, casi setenta años y era un delfín en el agua, estaba dos días en el agua y salía a bucear con él, tenía una experiencia tremenda, de hecho, era geólogo submarino y tenía una tremenda experiencia y me gustó mucho lo que me enseñó la isla, conocí, bueno, como te digo, gente muy interesante y además de eso tengo un amigo, porque no se ha muerto, tengo un amigo en la isla que se llama Álvaro Arriagada, que él también es enólogo, que trabajó un tiempo en una bodega en Talca, que luego estuvo trabajando en Guaixos, Chile, y hace unos años atrás decidió con su señora irse a Isla de Pascua, y está en Isla de Pascua hace ya, no sé, más de cinco años y bueno, y está vendiendo a cargo de una comercializadora de vino y a raíz de uno de estos viajes que me encontré con Álvaro en una de las comidas que teníamos en un grupo de amigos que tiene Álvaro que les gusta probar vinos y demás, uno de ellos que es historiador en la isla, Rapa Nui, nos dijo, bueno, y vosotros conocéis las viñas que existen en el volcán Rano Cao aquí en la isla, ¿cómo que viñas en Isla Pascua? ¿cuándo han habido viñas? Como es una zona que no pueden ir los turistas, pues bueno, nadie conoce muy bien eso, pero él organizó un día una bajada al volcán por ser Rapa Nui, pues bueno, tienen permiso para poder manejarse por esas zonas y bueno, fuimos para allá y la verdad es que está lleno de viñas en las laderas del volcán Rano Cao, por encima es como un lago en el fondo es un lago y bueno, pues las laderas están llenas de rocas y están llenas de lianas de viñas que están absolutamente abandonadas, no sabemos cuánto tiempo, pero ahí están, están vivas y bueno, y a raíz de eso pensamos, oye, pues si ahí, si se puede implantar la viña y la viña está produciendo uva aquí en la isla, ¿por qué no intentamos de manera, de una manera un poco más controlada poder producir uva y hacer vino, ¿no? Y eso nació hace, bueno, pensamos en eso hace unos tres o cuatro años atrás, le fuimos dando forma y junto con Pocky, Pocky Tane, otro amigo de la isla que tiene una parcela, una parcela de terreno y que es agricultor, su familia es agricultura, es agricultora desde hace varias generaciones, pues decidimos... Claro, y el campo viene de familia, ¿no? Sí, el campo de Pocky es de familia, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, entre los tres decidimos presentar un proyecto, un proyecto de innovación a un organismo del gobierno que se llama FIA y bueno, nos aprobaron el proyecto el año pasado y plantamos las viñas en septiembre. Entonces, ahora tenemos ya dos hectáreas, un poquito más de dos hectáreas plantadas de material vegetal de la isla, una parte y también importamos material del continente, un poco de caverno, un poco de pino noir y un poco de chardonnay porque la idea es hacer un vino espumoso, ¿no? Queremos hacer un vino espumoso por las condiciones de clima que hay fundamentalmente decidimos, bueno, plantar esas variedades para elaborar un vino espumoso y ahí estamos, están recién plantadas las viñas, tuvimos una tasa de supervivencia muy buena, prácticamente no se murió ninguna y ahora están botando la hoja, cosa que no teníamos muy claro si iba a botar la hoja por las temperaturas que existen, ¿no? Es difícil que haya temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados y eso hace que sea difícil que pierda la hoja la viña y que para el ciclo vegetativo de la viña es importante que hay un receso, ¿no? Hay un receso y bueno, estamos aprendiendo un poco eso y la idea es si todo va bien que las viñas en dos años más, bueno, este año ya sacaron, ya sacamos algún racimo, hicimos un litro de vino, de Pinot Noir, un litro, el primer vino de la isla y dentro del año que viene, bueno, esperemos que haya algunos racinos más, pero a nivel ya con una producción más o menos que se puedan vinificar con 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 instrumentos y que se puedan hacer cosas entretenidas, eso ya será en la cosecha 2023. 2023. 2023. Bueno, y como tú puedes saber, como bien sabes, los plazos de la enología son así, ¿no? Sí, sí, Son 3, 4 años para que puedas empezar a tener algún resultado. La verdad es que estamos súper entusiasmados, porque a pesar de los problemas, porque han habido problemas y seguirán habiendo problemas, pues bueno, las viñas están ahí, están vivas, han crecido, están botando la hoja y bueno, es un tema de adaptación y de conocer la realidad que hay en la isla, ¿no? Para ir viendo cómo podemos ir trabajando y modificando los protocolos de trabajo para llegar al resultado, ¿no? Pero bien, bien interesante. La única pena es que desgraciadamente no he podido ir. Porque desde que se planteó estamos en cuarentena y la verdad es que no he podido ir. Pero bueno, con Álvaro intentamos y con Pocky intentamos hacer lo que se puede y estoy haciendo como un poco una pequeña como asesoría. Álvaro se está preocupando de la organización y del trabajo duro junto con Pocky que están ahí dándole. Me gustaría ir para allá, pero bueno, desgraciadamente todavía no he podido ir para allá. No, ni me digas, ni me digas, no, es terrible. O sea que no hay buceo. No, claramente, claramente no. Y hubo una tristeza todo lo que está pasando, pero bueno. Tenemos ideas locas, tenemos ideas locas que no sé si las vamos a poder hacer o no, pero la idea que queríamos es hacer un espumoso y lo queríamos fermentar en la segunda fermentación bajo el agua. Bajo el agua. Claro. Qué grande. Es una temperatura más constante. Vamos a, es inferior, no la temperatura ambiente y seguramente energéticamente es mucho más viable. No sé, estamos pensando en una volada de esas y bueno, ya veremos, pero entretenido. Apoyo, apoyo, apoyo. Es entretenido. A ver qué tal, a ver qué tal. Bien, bien. Felicitaciones por eso, Fernando. Yo creo que es un paso enorme que quizás muy pocos o nadie ha dado en ese sentido de ser tan extremos, ¿no? Porque eso es algo extremo, es un lugar extremo. Mira, este país tiene unas características realmente extraordinarias porque si quieres proyectos extremos puedes conseguir los proyectos extremos que tú quieras. Estoy asesorando a Línea, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria en Chile, en una plantación que tiene con pequeños productores que tiene en Chile Chico y en Puerto Ibañez, ¿no? Que fui ahora, mi último viaje fue hace ahora dos o tres meses atrás para el final de la Vendimia y eso también, eso sí que es extremo, eso es tremendo, es tremendo. Que hayan viñas allí, que tú veas los racimos colgando, las hojas verdes, con el frío que, no sé, subes un poquito más, ¿no? Hacia Coyaique y eso es, no sé, ahí se hiela todo, ¿no? Yo he visto pruebas en Coyaique de cerezos como los que hay en Chile Chico completas de, no sé, de tres años que habían crecido, pero bueno, que el año pasado les caía una helada y los mató a todos, todos, pero varias hectáreas todos muertos, ¿no? Entonces, son climas realmente radicales, extremos, ¿no? Por eso te digo que es un país que puedes encontrar y bueno, y lo que están haciendo algunas viñas en el norte, ¿no? También, sí. En el desierto, o sea, son condiciones realmente extremas, ¿no? Entonces, bueno, puedes encontrar este tipo de proyectos solo, bueno, no sé si solo en Chile, pero de los pocos países que puedes encontrar tantos extremos, sí. Yo creo que sí. Y bueno, es la diversidad, claro, es la diversidad que tenemos. Yo creo que eso aporta muchísimo. Obviamente hay muchos que quizás conocen lo clásico, pero hoy en día tenemos una diversidad exquisita. Hay vinos de norte a sur que dan mucho que hablar y que vale la pena probar. Y que hay que ser agradecidos que tenemos esa diversidad, yo creo. Pero a pesar de eso, hay pocas bodegas. A pesar de eso, si tú lo ves en contexto internacional y te comparas con otros países, ¿no? Somos cuatro. Somos cuatro gatos, ¿no? Somos cuatro gatos. Claro, nosotros tenemos como 450, ¿no? Alrededor de... Nada. 450 bodegas. 450 bodegas hay en cualquier zona, el doble, el doble bodegas en cualquier zona en Europa, ¿no? Claro. En general, en las zonas tradicionales, ¿no? Y además de eso, la mitad, del vino que se hace, o yo te diría, el 80% del vino que se hace, se hace entre 40 bodegas o 50 bodegas. El 80%. No he sacado las cuentas y lo estoy diciendo así al voleo, pero seguro que no me equivoco de mucho, ¿no? Seguro que no me equivoco de mucho. Y las otras 300 o 250 elaboran, pues eso, el 20% de lo que se elabora en Chile. Entonces, bueno, ahí tenemos ahí tenemos unos números que tendremos que irnos planteándonos a ver qué nos está pasando, qué nos está pasando. Mañana me pongo una bodega. ¿Eh? Bueno, el problema... Para ir sumando. El problema es que no es tan fácil, ¿sabes por qué? Porque en todos los países tradicionalmente vitivinícolas el consumo interno es tremendo, ¿verdad? Mira Argentina, mira España, mira Italia, mira Francia, ¿no? Mira Alemania. El consumo interno es tremendo. Aquí en Chile no bebemos vino. No sé qué nos pasa que no bebemos vino. Tenemos que tomar nosotros... Hoy en día no bebemos vino. Y el vino... Tenemos que tomar nosotros... ¿Ah? Tenemos que tomar nosotros lo que... Claro. Si no fuera por nosotros te olvides. Claro. Entonces, hay unos promedios súper, súper bajos y además, si ves el tipo de vino que se bebe, además de ver poco, si tú ves el tipo de vino que se bebe es muy... En general, es vino muy barato con estilos que ya no se utiliza, o sea, que ya no se comercializan en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, como que estamos... Somos una potencia exportadora de vino, estamos exportando el 90% del vino que hacemos y somos una potencia a nivel internacional exportando vino mucho más que Nueva Zelanda, mucho más que países muy conocidos, pero internamente tenemos una asignatura pendiente tremenda, tremenda, pero, bueno, tendremos que... Acá estamos aportando al consumo de cápita. Ahí estamos, ahí estamos, intentando aportar. Necesitamos un poco de más apoyo, pero, bueno, tampoco me molesta... Empeño la fe, Empeño la fe. Claro. Eso sí, eso sí, y las ganas nos faltan, así que... Qué grande. Oye, Fernando, la verdad es que yo podría seguir hablando toda la noche y abrir otra botella, pero vamos a entrar a tu vino, vamos a entrar a tu proyecto, porque, claro, tú tienes días largos y todo, así que me imagino que... 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 Bueno, y si no, también, esos cinco minutos bajo de agua van a ser un poquito más serios, así que... cuéntanos de... de... de tus vinos, del proyecto de Fernando Almeida como tal, tú tienes dos vinos hoy en día que son Villagoro y Anduriña, que los tengo acá, y... Vinazos. Fernando, felicitaciones, de verdad, me adelanto a eso, me encantaron, nosotros conversamos ayer y yo te lo dije, no sé por qué tenía el garnache en la cabeza y tú me decías, no, cariñán, y yo te seguía diciendo las nachas, no sé por qué, porque estaba como volado en otro lado, pero tu cariñán de guarda, mi aboro, de verdad que me voló la cabeza y el Anduriña está exquisito, después de esto, después que terminemos, si es que me queda vino, voy a comer un poquito de salmón ahumado que tengo ahí que creo que le va a ir fenomenal, así que cuéntanos de eso y yo ahí te voy preguntando un par de cositas y del cariñán de guarda, el millaboro, me gustaría darte un poco mi... Antes de que tú digas tu expresión del vino, me gustaría darte la mía para que... para que me digas si estoy en la volada de que me ha que ver o si le achunté un poquito a lo que tú quieres expresar en el vino. Mira, tengo embotellados dos vinos, estoy trabajando uno en tercero, pero estos dos vinos son un vino blanco que he elaborado con la variedad albariño, hay solo dos albariños en Chile, este es el segundo que ha salido, que se llama Anduriña, y Anduriña significa golondrina en gallego, tú sabes que el origen de la variedad albariño es en el noroeste de la península ibérica, en la zona norte de Portugal, en la zona de Galicia, y la variedad albariño que se está empezando a poner de moda en todo el mundo, hay varios países que están empezando a producir, y es uno de los hits comerciales que están empezando a ver en Estados Unidos, en Inglaterra, es una variedad súper fresca, con bastante salinidad, ¿sí?, de postgusto largo, y que funciona muy bien, bueno, de donde viene, que es el paraíso, Galicia es el paraíso del marisco y del pescado de Europa, ¿no?, entonces, bueno, funciona muy bien con ese tipo de comidas, y como te digo, solo hay dos en Chile, y bueno, este es un muy buen exponente de albariño, a mi modo de ver, ¿no?, es una viña familiar, muy pequeña, y que elaboró, bueno, todos los años, desde hace unos años, hasta ahora era de consumo, para consumo de la familia, los amigos y más, y bueno, hoy en día ya se está empezando a comercializar, ¿vale?, empezamos a comercializar la cosecha 2019, que queda poquito, que queda poquito, que es la cosecha que tienes tú, y seguramente en dos o tres meses más saldrá la cosecha 2020, ¿vale?, lo tengo un tiempo con las lías, casi ocho meses, o un año, doce meses con lías, para darle un poco más de textura, ¿sí?, porque esa salinidad y esa frescura, yo creo que requiere un poco de textura, tiene un grado alcúerico muy bajo, tiene el grado alcúerico mínimo legal, que es once y medio, y si pudiera cosecharlo un poco antes, lo cosecharía un poco antes, pero desgraciadamente no le podría poner vino en la etiqueta y por eso no lo hago, ¿no?, y ese es el anduriña, y el millaboro es un cariñano. Tengo un par de preguntas de anduriña, Fernando, si me permites, ¿por qué decides, me imagino que por tus raíces, pero por qué decides lanzarte con este segundo albariño, que es el segundo Chile, pero por qué albariño también, por qué ir por algo tan poco conocido, tan poco, digamos, lo comercial acá en Chile, por lo menos, y más allá de que son pocas botellas y que seguro esas las vendes ya, las vendes muy rápido entre los que te conocen y familia y amigos, pero, ¿por qué un albariño? me encantó, pero ¿por qué un albariño? Mira, porque cuando llevas muchos años elaborando vinos y probando vinos, siempre buscas cosas diferentes, cosas diferentes que te entretengan y que te salgan un poco de tu zona de confort o de tu zona, de tu caja, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Chile estamos acostumbrados a beber fundamentalmente Sauvignon Blanc y Chardonnay y que son dos variedades que están muy bien, son dos variedades internacionales que las encuentras en todo el mundo, ¿verdad? Y en todo el mundo pues puedes tener un estilo, otro estilo y que están muy bien, pero bueno, cuando ya llevas mucho tiempo dedicado al vino, pues Chardonnay y Sauvignon Blanc, pues bueno, pues no sé, buscas otras cosas, ¿no? Y otras cosas que pueden tener otras características, ¿no? Y yo creo que albariño es una de las variedades, a mi modo de ver, blancas, que tienen junto con otras, ¿no? Que tienen esas características que la destacan, ¿sí? De sobre el común, ¿no? Y es esa frescura, esa salinidad, esa fuerza que la gente dice que es mineral, ¿no? Yo no sé si será mineral, pero bueno, tiene una salinidad y una frescura en la boca súper, súper potente, ¿no? Y eso a mí me encanta porque además como me gusta, porque además como me gusta comer, ¿no? Siempre buscas alternativas a lo que te gusta cocinar y más que a mí los mariscos me encantan, ¿no? Los erizos y las ostras y todo eso, ¿no? Y eso bajo unos protocolos de trabajo, de vinificación muy poco intervencionistas que bueno, con el tiempo también uno va aprendiendo o yo por lo menos sigo aprendiendo que el trabajo hay que hacerlo en la viña y hay que intentar hacer poquito en la bodega y respetar lo que se pueda de la vida. Y así y así sale el albariño y como te digo, bueno, he empezado poco hace poco a venderlo, no es un vino barato porque tiene un precio de venta público, un precio retail de 14.000 pesos que no es menor pero yo creo que bueno, que es asequible y bueno, en eso estoy. La verdad es que el abuelo casi, son 2.500, depende del año, Pero 2.500, 3.000 botellas y bueno, se van vendiendo, no me lo quitan de las manos, no desaparecen en dos meses pero bueno, se va vendiendo y estoy contento, llevo 6 meses vendiendo el vino y ya me queda poquito de la cosecha y prácticamente todo, casi todo vendido por Instagram, o sea, sin moverme demasiado, ¿no? Están metidos en la bodega que me cuesta salir y bueno, y más ahora en temporada de COVID imposible, ¿no? Salir. Claro, es la idea de que estemos esta noche acá que puedan conocer estos, mira, potencial de guarda al albariño, no sé, Fernando, si tú tienes algún registro de eso, yo la verdad es que he probado pocos albariños pero así a mi juicio que claramente no tengo la experiencia que tú tienes, ¿no? Pero yo creo que tu anduriña fácilmente puede estar 8 años, 10 años con una evolución muy linda, yo creo, yo soy bien arriesgado en ese aspecto de guarda, el cariñán ni hablemos, eso tiene para 30 años más, pero este anduriña yo creo que es fácil puede tener unos 10 años con una evolución fenomenal y no sé, dime tú qué piensas al respecto, quiero, antes de que digas eso, quiero saludar ahí a varios que están comentando, Rodrigo Bulnes que hace mucho que no los veo conectados ni acá ni en las privadas, un saludo, Mauricio que es un nuevo vinterrano y es un Mateo del vino, Estela, sí, por supuesto, muestro la botella, está Benoit, un abrazo enorme, no hemos hablado en tiempo, usted está ahí, Benoit, así un gran abrazo, acá está la botella, te quería comentar que las etiquetas son hermosas y que nos hablaras un poco, si quieres, al final de que hables de los dos vinos, hablarnos un poco de los diseños de las etiquetas, tiene varios detalles que me gustaría como mostrar más de una mejor forma, pero no puedo, pero cuando la tienes en la mano es muy linda y la textura de la etiqueta es muy linda, me dicen por interno que te estoy interrumpiendo demasiado, estoy un poco emocionado porque me encanta la conversa que estamos teniendo, tengo tantas preguntas, así que te voy a dejar hablar un poco mejor y justo yo tenía esa pregunta también de Braille, porque tiene unas, tiene acá estas, digamos, elevaciones, estos puntos en la etiqueta, entonces... Ese es el proyecto, el problema, ¿sabes lo que pasa? Que el problema, bueno, mi hija estudia diseño, ¿verdad? Perfecto. Y junto a un profesor de ella de la Universidad Católica que se llama José Neira, diseñamos estas etiquetas y le pusimos mucho amor y la verdad mucho tiempo y yo estoy súper contento porque son, para mí son espectaculares, ¿no? y entre ellas consideramos que teníamos que poner, intentar hacer textura en las etiquetas y además de textura, además de textura, intentar ser más, integrar más a generar más inclusivos. Y pensamos en poner un elemento en el blanco para poder describir, ponerle el nombre, el nombre, el nombre, la añada, la variedad, ¿sí? Y una pequeña descripción en braille. Pero, desgraciadamente, no encontramos a nadie que nos ayudara con el tema de escribir braille y demás y se hace complicado y entonces, bueno, hicimos un algo parecido, ¿no? Que realmente no es braille, pero algo parecido y la idea es la cosecha que viene con más tiempo irlo viendo y poder hacerlo bien hecho, ¿no? Bien hecho y que realmente se pueda leer en braille, ¿no? Pero eso es un poco la idea, la idea inicial, que no la pudimos terminar por tiempo y porque no encontramos la persona y bueno, dijimos, saquemos la etiqueta ya porque nos hemos demorado un año en hacer la etiqueta, ¿no? Bueno, hagámosla, ¿no? Pero la idea es para no la cosecha tener eso integrado, ¿sí? Bien. Y bueno, y con respecto a lo que me comentabas de la evolución, ¿no? La verdad es que con el tiempo te vas dando cuenta de que hay vinos que por lo menos los vinos, yo a mi modo de ver, ¿no? Los vinos más interesantes que uno prueba en su vida son vinos que tienen una cierta evolución y esa evolución le da una complejidad especial al vino. Yo no estoy diciendo que los vinos jóvenes no sean buenos, ¿no? No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que yo, particularmente, las mejores sorpresas o los mejores recuerdos que tengo de los vinos que he probado son vinos que tengan algo de evolución, ¿no? Tanto blancos como tintos, ¿no? Y en general hay un estilo muy particular de un vino que evoluciona muy bien, que está elaborado con la variedad semillón y que es de la zona, una zona australiana que se llama Hunter Valley y que hay unos semillones realmente espectaculares que tienen una acidez tremenda y que, bueno, tienen un grado alcohólico más bien bajo y que evolucionan, no sé, te encuentras botellas de 10, 15, 20 años que son espectaculares, ¿no? Entonces, con este vino, a pesar de que no conozco no conozco muy bien la evolución del vino, pues he querido un poco ir hacia esa tendencia, ¿no? A una tendencia de un vino muy lineal, muy mineral con una acidez marcada, punzante, con un grado alcohólico bajo, con una carga fenólica muy, muy baja que eso permite que el vino evolucione bien y vamos a ir viendo, ¿no? Yo por ahora estoy súper contento de la evolución que tiene el vino porque realmente la encuentro espectacular porque el vino cada vez está mejor e incluso, bueno, pues no sé si se está acercando al semillón pero se podría llegar a acercar también a veces, según como lo pruebas, algún Riesling también que también tiene esas características que son vinos de una acidez tremenda también de un grado alcohólico no muy alto, ¿no? Y que van agarrando complejidad y que hay Riesling de 10 y 15 años que son tremendos, ¿no? Siempre manteniendo la fruta, ¿no? Evitando en este caso lo que es la evolución y la complejidad que le puede dar la madera que también hay vinos que evolucionan muy bien en madera, no sé, hay grandes zonas clásicas que elaboran chardonnay o subiñones, ¿no? De reconocida evolución que son muy ricos, pero me quise ir un poco de ese tema tradicional de barrica, de evolución, junto, quise un poco más de pureza, ¿no? Y por eso me metí en ese estilo y, bueno, estoy bien contento. La verdad es que estoy, como tú dices, ves que el vino va ganando y se está poniendo cada vez más entretenido, ¿no? Yo también estoy contento, Fernando. Bueno, ya somos dos. Y ya somos dos. No, totalmente, no. Yo creo que está de más dar una descripción del vino porque todo lo que tú mencionas está, pero me encantó esa acidez, me encantó esa nariz un poco austera, pero lo que llegas a encontrar es un poco más fruta tropical, frescor, ¿no? Y la boca tiene una estructura exquisita. O sea, es largo, es un vino de un, después de que tú lo tomas de un retrobusto, tono largo que te queda en boca, está en la lengua todavía ahí jugando. Rico, exquisito, felicitaciones, Fernando, la verdad es que está de muerte y nos preguntan ahí de dónde vienen las uvas de este vino. De aquí, de Curicó, es una viña, como comentaba, es una viña familiar que tiene un poco menos de media hectárea y están aquí en Curicó, al lado de la bodeguita donde hago yo. Donde vinico. Sí, y la verdad es que al final mis vinos, tú tienes toda la razón, mis vinos están más enfocados en lo que es la boca, o quiero yo más enfocarme en lo que es la boca y la estructura, la sensación, la textura que tiene el vino en la boca que lo que es aromáticamente, porque aromáticamente yo creo que se va a ir desarrollando con el tiempo, ¿sí? Y por eso que, bueno, a lo mejor hay que dar un poco más de tiempo, pero bueno, el vino yo creo que está ahora impecable y la boca tiene esa textura, esa textura lineal, salina, directa, mineral, bueno, un momento entretenido. Me dieron ganas, no, sí, somos dos, somos dos, de vuelta. Me daría una paella, ahorita, con una paella estaría encantado, feliz. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Pasemos al Millaboro, Fernando, para poder conocer un poquito más, bueno, tenemos la cosecha 2016, otra etiqueta que me encanta, cuéntanos del vino como tal. Bueno, Millaboro, el nombre viene de una novela de Mariano de la Torre, ¿no? El que empezó con el criollismo en Chile, donde se describe la vida del campo y demás, a finales del siglo pasado, en su primera novela que se llama Zurzulita, habla de la mejor viña de la zona, se llama Millaboro y resulta que esa viña estaba al lado de Huerta de Maule y bueno, este vino, esta viña está en Huerta de Maule, también es una viña familiar, una viña de rulo, que es de país, injertada con cariñán desde hace, no sé, aproximadamente 15 años o 17 años y que bueno, también buscando una alternativa a lo que es tradicionalmente en Chile, también yo me enamoré de esta, o yo llevo elaborando cariñán desde el año, bueno, hace muchos años, para no decir desde el año, de los primeros que se empezaron, empezaron a elaborar cariñán en Chile, entre, bueno, el quinteto que había era uno de ellos, o sea, que llevo bastantes años con el tema y he ido pasando por diferentes estilos que me han ido llamando la atención y actualmente, bueno, estoy en un estilo parecido al estilo de anduriña, donde lo que estoy intentando es buscar esa textura y esa sensación en boca, más que el carácter aromático, que bueno, que el carácter aromático está llegando ya, porque ya tiene una cierta evolución, ya tiene cinco años y se va destacando, ¿qué dice? 1492, sí, bueno, 500 años después, desde Cristóbal Colón llegó a América, y bueno, va desarrollando un poco ese carácter ya de evolución y en este caso, para intentar darle un poco más de autenticidad al vino, pues lo he vinificado, lo estoy vinificando en tinajas, en tinajas de barro de la zona, de toda la vida, se vinifica ahí y luego se está envejeciendo, bueno, o en fúdres, que son fúdres viejos de Raulí, de esos de mil litros, mil quinientos litros, o incluso tengo por ahí algún huevo de cemento, para darle un poco más de, como tú sabes, se ponen en suspensión las borras, pues le da un poco más de volumen, ¿no?, o de cremosidad en la boca, ¿no? La idea es cosechar la uva con bastante frescura, pues tiene 13 grados, 13,2 grados, 13,5, 13,5 le puse en la etiqueta, tiene 13,2 grados, entonces es un vino basado fundamentalmente en eso, en la frescura, poca extracción, si verás, la carga tánica es relativamente baja, a pesar de que el Cariñán es una variedad bien tánica, es un vino que está enfocado en eso, en la frescura, en la acidez, y en la... que es un vino muy largo, ¿no?, en la longitud que tiene la uva. Casi no tiene barrica, casi no tiene madera, porque ya te digo, es un roble bastante viejo, y bueno, tiene esa microoxigenación o esa oxigenación que va teniendo las vasijas, las vasijas de barro, que es menos intensa que una barrica de madera, pero bueno, no es mayor que la que tiene el acero inoxidable, los vinos en acero inoxidable no evolucionan, yo creo que no evolucionan muy bien, en cemento, aromáticamente, tampoco evolucionan muy bien, agarran un poco de textura, por eso que prefiero tenerlas un poco en tinaja, ¿verdad?, para que vayan evolucionando, que entre un poco de oxígeno y después los meto en estos huevos de cemento para darle un poco más de textura. Y bueno, también al final el volumen es parecido, es parecido al albariño y la idea es, bueno, es hacer algo diferente, algo entretenido, algo que puedas disfrutar con otra serie de comida y demás, ¿no? Y ese es mi segundo vino comillado y estoy trabajando en un tercero que es un vino rosado, un vino rosado que es un filblend, que es un vino que está cosechado más o menos al barrer, que es fundamentalmente país, un poco de tolontel, un poco de moscatel, un poco de cariñán, un poco de todo. ¿Del mismo campo? Sí, del mismo campo en Huerta Maule, de parras, de muchas parras, de todas estas parras que se olvidaron y que están creciendo entre los espinos y creciendo entre los arbolitos y más y está criada bajo velo, bajo velo de flor tipo Jerez, que le da una sensación de sequedad, el vino es súper seco porque se come todos los azúcares que tiene y el glicerol y se lo come todo es súper seco y largo y ahí estoy entretenido a esos tres vinos. ¿Cuánto tiempo va a dejar ese vino en velo? Lleva un año, lleva un año y espero que tenga otro año más. Bueno, voy a ir viendo, ¿no? Espero tenerlo, si aguanta el velo, porque tú sabes que el velo necesita un poco nutrientes, para poder mantenerse a parte de temperatura y humedad nutrientes, hasta que aguante el velo, porque cuando el velo desaparece ahí el vino se empieza a oxidar y no quiero que se oxide, ¿no? Entonces, bueno, hasta cuando aguante el velo, se aguanta dos años, bien, hasta ahora vamos bien, llevamos un año, porque es de la cosecha pasada, de la cosecha 2020 y llevaremos ya con velo un año, un año, bien, bien. No hace la maloláctica, tiene buena acidez, no, entretenido, bien, entretenido. Eso es lo que quiero hacer, vinos entretenidos, que salgan de lo común, que la gente diga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo se ha hecho? ¿Ostras, de dónde viene? ¿Qué variedad es? ¿Qué estilo más entretenido? Tiene evolución, ¿sabes? Que no tengo nada en contra de los vinos jóvenes, nada, absolutamente nada, pero bueno, yo creo que la complejidad no está basada en la fruta de la uva, yo creo, a no ser que haya mezclas, yo creo que la complejidad en los vinos está basada o en la mineralidad, o en el wine making, o en la elaboración, o en la crianza en botella. Sí, sí, con el tiempo. Mira, me gustaría, si me lo permite, darte mi... Dale, dispare, dispare. Vamos, vamos. Mira, yo lo, como te dije, no aguanto, voy a mostrar la botella de vuelta. acá está, para los que quizás no la alcanzaron a él, este es mi adoro. Mira, la verdad es que desde la primera nariz fue como, wow, como, ¿qué pasa acá? Hay un, yo soy bastante específico, digamos, en ciertos descriptores que puedo dar con vino, la verdad es que no me gusta dar una gran letanía, ni nada, pero hay ciertas cosas que sí se marcan muchísimo, y que lo fui tomando lo más despacio que pude, es difícil, así que está haciendo un buen trabajo, porque es difícil, pero lo fui tomando lo más despacio que pude para poder ir viendo capas, y tenía muchas capas, o sea, el vino iba evolucionando muy lindo en el tiempo, en copa, no lo decanté, pero era mucho, iba a decir muñequeo, pero eso se escucha muy raro, entonces iba girando la copa por mucho rato, muy seguido, nariz, y nariz, y nariz, y lo probaba, y lo analizaba, y mira, la nariz, te voy a decir primero las cosas que encontré, y después una que no me la pude sacar de la cabeza, no pude sacarme de la cabeza y estaba ahí todo el tiempo, o sea, una hora en copa, estaba ahí, recién servido, estaba ahí, estaba siempre, pero así como en la parte frutal había mucho higo, había frutillas en cocción, por ejemplo, es lo que más rescaté de todo el tiempo, la fruta se va mostrando con el oxígeno, no es un vino que a primera nariz, lo primero que vas a encontrar es fruta, de hecho, yo tenía muchos sotobosques, cedro, habano, mucho, por ejemplo, cranberry, pero deshidratados, tomillo, muchas especias, y hay algo que te lo juro que no me lo saqué de la cabeza que es la pólvora, la pólvora como que estuvo ahí todo el tiempo en El Salvador, yo soy de El Salvador, Centroamericana, nosotros le decimos cuete, cuando en diciembre, en navidad, tú compras los fuegos artificiales, le llamamos cuete, y claro, todo es pólvora, entonces toda esa sensación estaba en el vino, en una forma muy positiva, yo creo que le aportó muchísimo, pero eso en la nariz y en la boca, los ingleses gamflin, ¿no? Eso, sí, sí, y en la boca encontré, bueno, una acidez alta y larga, porque era una acidez persistente, o sea, tú salivabas e iba en descenso, pero seguía salivando después de muchos segundos, persistente, y un vino vertical, o sea, entra a lo que va, y un largo final, un final largo, esos son mis comentarios acerca del vino, yo no sé si es lo que tú querías expresar, o tú tienes otra perspectiva del vino, entonces me gustaría hacer tu opinión. 100%, 120%, exactamente así, exactamente así, el tanino muy fino, el tanino es fino, muy elegante, está ahí, está ahí, pero es fino, se mantiene en la boca, es finito, con esa acidez, bueno, tiene una capacidad de evolución tremenda, yo creo el vino, y porque tiene, tiene muchas capas, ¿no? Es multi, multi capas, que tú comentas, bueno, bien, 100%, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, eso es lo que quería, y eso es lo que estoy haciendo con el resto de las añadas, ¿no? Incorporando, bueno, cambiando algunas cosillas, pero fundamentalmente es eso, y buscando eso, que los vinos con el tiempo se lo hayan ponido, que se puedan beber en ese momento, que sean bien entretenidos, y que, bueno, con el tiempo lleguen a conseguir cosas súper, súper diferentes, ¿no? Que se mantengan, porque es difícil, ¿no? A veces, conseguir que los vinos se mantengan y que tengan ese potencial, todo el mundo dice, no, si el vino aguanta en la botella y se vuelven entretenidos, no, no, no todos los vinos aguantan, muy pocos vinos aguantan bien, muy pocos vinos aguantan bien, y que realmente sean entretenidos con, no sé, con 10 años, hay muy pocos, ¿no? La verdad es que hay pocos, hay pocos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, bien, no, 100%, 100% de acuerdo. Bueno, ahí, si es un 10%, me lo dices por interno, para que no, 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 no te mentiría, no, no, de verdad, de verdad, no, sí. Muy rico, felicitaciones. Otras cosas puedo tener, pero pelos en la lengua no tengo, todos mis amigos me conocen y pelos en la lengua no tengo, dirá que, no, 100% de acuerdo. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. El único problema del vino el vino está buenísimo y es extraordinario, pero el único problema del vino es que es un pelín caro, ¿sabes? Pero bueno, hay que hacer un poco de esfuerzo de vez en cuando para probar cosas buenas. ¿Cuál es el precio de esta botella? El precio de la línea hablábamos de 14. Claro, el precio de venta público de este son 24, que pica un poco más, 24, pica un poco más, pero bueno, es un vino que lo merece, yo creo, lo merece. Sí, apoyo, 24, sí, apoyo. No, no tiene una calidad. No es una locura, no es una locura, pero bueno, con eso puedo hacer cosas, ¿no? Y la verdad es que la evolución, todo el tiempo que tienes que tener el vino, porque está dos años en la bodega, ¿no? Está en, ya te digo, fudes de madera, huevos de cemento, ánforas, bueno, todo, hasta el lacre, hasta el lacre, mira, hasta esto tiene tacto. El lacre es espectacular. Hasta esto tiene tacto. El lacre es espectacular. No, si al final está todo pensado para que tenga tacto, para que sea visualmente atractivo. El lacre es espectacular. Es una experiencia. El lacre es espectacular, yo te iba a decir, y es un lacre de muy buena calidad, bueno, los corchos, tú tienes diam, y hay algo que, hay algo que me llamó la atención, porque yo este diam no lo había visto, honestamente, y el diam del blanco, no dice años, sino que directamente dice diam brío. ¿Cuál es este diam? Mira, son dos diams, el diam del blanco, bueno, está recomendado para un envejecimiento entre 5 y 10 años, ¿verdad? Y el diam del tinto está recomendado para un envejecimiento entre 10 y 20 años, ¿no? Entonces, yo no, una de las peores sensaciones que uno tiene cuando abre, o sea, cuando prueba un vino, un vino que dice, ostras, voy a probar algo especial, ¿no? Voy a probar algo que seguro que está buenísimo. Tú abres el vino y vas y tienes corcho, ¿no? Gusto a corcho. Eso es un balde para mí y para todas las personas que yo, para las personas que nos hemos encontrado eso, es un desastre, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues bueno, hay alternativas, ¿no? Y para mí, una de las alternativas que sella muy bien, que no tienes problemas de corcho y que, bueno, te protege el vino para que puedas tener una buena evolución porque tiene una tasa de transferencia de oxígeno relativamente baja, son estos corchos, ¿no? Corchos técnicos, que llamamos, que son una maravilla, ¿no? Que son, que cumplen la función que tienen que cumplir. Se salen un poco de la tradición del corcho natural, pero son corchos técnicos que cumplen, bueno, 100% con lo que tú necesitas técnicamente, ¿no? Y por eso yo creo que el DIAM, como otras alternativas, es clave, es fundamental, porque tú sabes que abras las botellas que abras, nunca vas a tener un problema, nunca. Todos los vinos, a no ser que hayan pasado por zonas de, o por sitios de mucho calor o mucho frío, todos los vinos, ¿no me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? Pues no sé. Pero no sé. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló, ¿me escuchas ahora? Yo no te escucho a ti. Me dice, video finalizado. ¿Me escuchas? ¿No? Bueno. ¿Sí? Yo a ti no te escucho, pero bueno. Lo que te comentaba es que es un desastre el tener que, cuando abres un vino, pues encontrarte con gustos acorchón o borgueta. Entonces, para evitar eso, pues toma esa decisión. Podría haber sido otra decisión, como es el tapón rosca, pero el tapón rosca, no sé, con golpes y demás, pierde el sello y puedes llegar a tener problemas. Y además, que visualmente, bueno, yo prefiero un lacre bien puesto y demás, bueno, le da un poco más de presencia a la botella. Y al final, como lo decido yo, pues bueno, decidí ponerle ese. Sorry, pero yo a ti no te escucho nada, ¿no? No sé. Yo creo que sí que me estás escuchando porque me asientes con la cabeza. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si hay suerte, ¿vale? ¿Vale? Gracias. Gracias.